No me queda más Lágrimas, no me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas, lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue Amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncie Y es para mí Y porque lo renuncie Y aunque tú… Te marcharon Hoy… Yo sé perder Pero Pero Ay Cómo me duele Y yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Sin vivir No encontraste felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Todo el mundo Con tanto amor Me diste tú Se parecido Me manejo Y Yo sé Yo Te di todo mi amor Y mi paz Y tú Me reconoces ni lo que es amar Y yo Puse dispuesta a tus pies Y tan solo con lo que se me pregaba de hora De día Si una vez Dije que quien te amaba Hoy me arrepentó Si una vez Dije que quien te amaba No sé Lo que pensé Estaba en lo Y una vez Dije que quien te amaba Y que por ti la vida Nada Si una vez Dije que quien te amaba No La volvía No sé Y yo Y yo Sé que Rora Es cosa Ya Y yo Sé que Un día Tú volverás Y tú Que todo te arrepentirás Y yo Puse dispuesta a tus pies Y tan solo con lo que se me pregaba de hora Dije que quien te amaba Hoy me arrepentó Dije que quien te amaba No sé Lo que pensé Estaba en lo Dije que quien te amaba El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo Y te pido Verte el sábado A las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo Dentro de Mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Comparar Como ya sé Que eres un sueño Inalcanzable Inalcanzable Me basta y sobra Con que sepas Cuanto te amo Mi amada amiga La más bella Por quien daría lo que soy La que me roba manos Llenas El corazón No es que yo sea diferente A lo que sientes Si yo pudiera amar y te así Yo te amaría Pero el amor no se improvisa Nacer de pronto así sin más No es una cosa No es una cosa de poder Aquí o allá Si el sentimiento fuera igual en ti Y en mí Nuestro amor sería de gloria Y éxtasis Pero querer y amar No es lo mismo Siempre es más grande El amor Gracias.